En el mundo de las redes hay un puerto todo sin igual Que nos ayuda a encontrar a quien queremos llamar Si se llama R.P. es el maestro de la dirección Con su trama y sus trucos hace magia en la conexión R.P. R.P. con su magia al buscar Encuentra las direcciones y titular Marca el pin y una tabla en su lugar R.P. es el negocio que nos ayuda a navegar De la red, R.P. envía su petición ¿Quién tiene esta dirección? Pregunta con precisión Las respuestas llegan con tacos en su haber Y R.P. actualiza su tabla con gran poder R.P. R.P. con su magia al buscar Encuentra las direcciones y titular Cache hit, cache miss y una actualización R.P. hace que la red funcione sin interrupción Cuando la tabla se llena R.P. se reinventa Bórala de entradas antiguas con gran diligencia Y cuando la red cambia R.P. se adapta sin demora Es el aliado perfecto en la lucha diaria A R.P. a R.P. con su magia al buscar Encuentra las direcciones y titular A R.P. a R.P. con su magia al buscar